Música Ciudad de México, el candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Mead, aseguró que separar a hijos y padres en la frontera norte del país es una política que lastima y denigra a quien la practica. De gira por Guanajuato, un bastión panista catalogado como expulsor de migrantes, Mead prometió que, si gana la presidencia de la república, la voz de México se escuchará fuerte en contra de lo que llamó una política migratoria inaceptable, vemos con horror y profundamente agraviados una política migratoria que separa a sus padres de sus hijos en la frontera, México. Será una voz que siempre hable fuerte frente a esas violaciones a los derechos humanos, frente a esa actitud migratoria que es inaceptable, frente a esa actitud migratoria que denigra y lastima a quien la practica, afirmó José Antonio Mead y además, el abanderado del PRI ofreció al sindicato petrolero trabajar en equipo para resolver juntos el problema del huachicol. En su visita a esa entidad, donde fue arropado por petroleros, Mead sostuvo que en Pemex están las primeras víctimas del robo de combustible. Vamos a encabezar un gobierno que no ponga pretexto, un gobierno que sabe que las primeras víctimas del huachicoleo están en petróleos mexicanos. Y que petróleos mexicanos exige trabajar en equipo para acabar con el huachicoleo, indicó, en ese estado, que se encuentra entre los primeros cinco lugares de ordeña de ductos. Advirtió que ni la empresa productiva ni el gobierno pueden por sí solo resolver el conflicto. No podemos resolver el problema del huachicoleo sin Pemex, pero Pemex no puede resolver el problema solo. Ante ello, propuso a la empresa y a sus trabajadores sentarse a la mesa, por eso, con Pemex en la mesa, con sus trabajadores pero bien coordinados, vamos a resolver un problema que hoy lastima a Guanajuato y a petróleos mexicanos, dijo. En esta nota, Política México José Antonio Mida M.L.O.